con nosotros, le vamos a dar un tiempo a nuestro hermano Juan. Yo le bendí hermanos, yo me siento muy agradecido con mi señor, yo le bendí a tu pastor, yo le bendí a tu pastor que ha estado creyendo esta palabra, yo le bendí a mi hermano y a mi hermano, los hemos conocido hoy de mi hija, yo le bendí a ellos también me han dado este aporte para venir aquí junto con ellos. Yo le bendí a la iglesia del Señor, yo le bendí a las hermanas y a los hermanos, yo le recuerdo porque yo nací, así como usan ustedes, usen mi iglesia, así como nosotros usamos los varones, así también usamos. Gloria a Dios Bendito sea el Señor Gracias a mi Padre De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Gracias a mi Padre de nuestro Señor Aleluya Porque en mi juventud El Señor me levantó Gloria a Dios Ya tengo un montón de días Que Dios me ha guardado hermano Aleluya Hago ocultando más de 39 años Gloria a Dios Yo acepté al Señor Bendito sea el Señor La juventud Lo ha tenido En la iglesia el Señor Juntamente con mis hermanos Aleluya, Gloria a Dios Los hemos creado en una palabra Si es verdadera Aleluya Ustedes hermanitas Como le dije a mi hermano Si no los vemos Nos miraremos en el cielo Aleluya Porque nos espero Una corona hermano Amén Gloria a Dios Lo que faltó a vosotros Amén Aleluya Dios bendiga el amigo Amén Amén Es mi deseo Ojalá que Él Se lleve a Cristo En su corazón Esa es la mejor regalía que tenemos Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias a mi Padre Celestial Que Dios me permitió venir a ver mi hija Tengo 11 años No conocía a mi nieta Gloria a Dios Aleluya La miraba así en la foto Pero no es fácil No es muy igual Como la están achingando La están besando Están ahí cariñando Están conmigo A la par Con mi yerno Mi hija tiene 6 años Estar en este lugar Aquí en Estados Unidos Bendito sea el Señor Amén Porque Dios me permitió Estar en este viaje Porque un hijo mío Les voy a contar hermanos Porque Dios Hermanos La hora que Dios Escucha Las oraciones de vosotros Ha estado enfrente ¿Qué ha citado? Amén Aleluya Un hijo mío Y me dijo Yo me voy a Estados Unidos Amén Y si Hijo La cariña que está aquí Le digo Te voy a mandar el dinero Aleluya Pero lamentablemente La primera vez Que se vino No pudo pasar Solo pasó El río Bravo El río Bravo Tantito caminó Y cayó En la madre de admiración Yo me sentí Porque el que cae En la madre de admiración Está feliz Ahí no le pasa nada Ahí no le pasa nada No hay otra gente Verdad A los dientes Nosotros estamos llamando Nosotros le decimos Un coyote Porque nos dejaron Perdóname Perdóname Verdad Y Amigo le dije Y me dijo No, si va bien Me dijo Pero Mi esposa Ya Dios Decía No le creo mucho Me decía No, no No, no Porque es que Ya tiene Fía Que salió A los 15 días A los 20 días Estaba En Estados Unidos Cuando Cuando la llamada De mi hija Aquí Y la tira Que mi hermano La conoce Mamá Moisecito Estaba En la mamá De admiración Ahí Cayó Y afirmó Se afirmó Para ahí De igual A la noche Y está Por Dios Vení Se devuelta Oigan bien Se volvió Vení Se devuelta Y se vino Y no pudo pasar Por Dios Estuvo un mes Allí también Al mes Llegó Pero bendito Sea el Señor Y ese no quería El otro hijo Y también Hermano Dice que Venir a este lugar Aquí Hermano Pero bendito Sea Dios Vine a conocer Muchos lugares Aquí Estaban los hijos Y vine a conocer Grandes siervas De Señor Grandes siervas Siervas De Señor Aleluya Bendito sea el Señor Amén Aleluya Somos nosotros Los que Dios Ha traído De mano Porque es lo que Dios Ha llamado Dios lo va a traer Aleluya Si el amigo En esta noche Quiere aceptar Señor Y si quiere levantarse También Pues si Dios Acepta Cristo Como único Es suficiente Aleluya Bendito sea el Señor Doy gracias A mi Padre Celestial En esta tarde Me voy Me voy Muy feliz Porque es Último punto Estoy con el fin Aquí Pero voy Ya después Con la ayuda El Señor Estoy con nosotros En la iglesia Hay que comprenderlo Nosotros Somos apostólicos Apóstoles Y profetas Bendito sea el Señor Que somos Descritos Todos ¿Verdad hermanos? Amén ¿Verdad? Gracias Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya A los padres Celestial Nos voy muy contento Con el Señor Y con mis hermanos Y con todos los varones De Dios Aleluya Así es Así que dice la palabra Gloria a Dios El que no le guste Porque no le guste Y que le guste Tiene gracias a Dios Amén Aleluya Amén Ustedes Asaboreen la palabra El Señor Amén Y los varones También bendigan Dios me tiene El varón Que frecó el cuerpo De Dios Estaba bonito El mensaje Aleluya Ahí lo vas a encontrar Hermanos En la corte Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias Gloria a Dios Gracias Gracias Bendito sea Gloria a Dios Los ancianos Están preguntando Cuando va a ir Hermano José Aleluya Amigos Amén Según el pastor También otra vez La idea de nosotros Decir el pastor Amén Y nosotros A los ancianos Lo que pregamos Le decimos Ancianos José Ministro Y le lo dice Amén Porque la vida El buen pastor Dice El buen pastor Que hay que ver Las ovejas Hermano No crees Que vamos Están predicando Hermano Si Predicando Pues hermanos De invitar Las ovejas De señores Hermanas Orar por ellas Amén Si hermanos Amén Le digo yo Hermano Yo cuando un hermano Una hermana Ahí está cerca Cuando un hermano Está enfermo Vamos a verla A verlo Va a preguntar Por qué no hay Que ahora Es un compromiso De el Señor Hermano Amén Yo no voy a pasar Diciendo aquí En la iglesia Hermano Yo me dije Mi hermano No También Que se tenen Cuidado Hermano Aleluya Háblanos Señor Porque un siervo De Dios Una sierva De Dios Es carísimo Hermano Estamos carísimos Estamos comprados Con la santa El cordero Amén Bendito sea el Señor Amén Que gran sacrificio Hizo Dios Por este mundo Hermano Amén Por mi Por ustedes Amén Bendito sea el Señor Amén Gracias a mi Padre En nuestro Señor Cristo Con la ayuda del Señor Llevo muchos recuerdos Y yo le digo Que les puedo decir A mis hermanos Cuando yo estuve reunido Con mis hermanos Allá Un santo Y valido Con ustedes Gracias a mi Padre En nuestro Señor La bendición de Dios Se da por cada hogar Dios bendiga A los niños Las niñas Sus familiares Sus amigos Y todos Que Dios les bendiga Amén Estoy muy contento Y el Señor Bendiga Yo pedí a mi hermano Que le cante Sus alabanzas La honra Y gloria Señor Bendito sea el Señor Y de nuestro pastor Dios les bendiga Por todos Amén Vamos a orar De nuestra Responda Sentida Vamos Con este hermano Juan Que va para allá Y vamos a orar Que Dios lo lleve Con bien Así como lo trajo Padre En el nombre De Jesús En esta hora Dios mío Venimos delante De su presencia Señor Orando Señor Por este hermano Juan Señor amado Padre Como dijo Tu siervo Pablo Señor Padre Que lo gozábamos Cuando estábamos Juntos Señor Pero la despedida Señor Era dura Señor eterno Pero pedimos Señor Por este hermano Juan Gracias Padre Por habernos Permitido Conocer a tu siervo Señor Y así como usted Le permitió Llegar a esta nación Así Padre Que pueda regresar Allá Dios eterno Con los suyos Allá Padre A su país A su país natal De Honduras Señor amado Llévalo con bien Señor Guarda Los padres Celestiales Se lo pedimos En su nombre Bendito Señor Que lleve Recuerdos De este lugar Señor Quizás no solo Malos recuerdos Sino que Buenos recuerdos Señor eterno Padre del cielo Así como nosotros Señor Quedamos Señor Con buenos recuerdos Señor De tu siervo Señor amado Padre te pido Señor La gloria Tu presencia Que vaya con él Y su familia Señor eterno Bendígala En gran manera Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Señor Y a mí Gloria a Dios Así oramos Para despedirlos En esta tarde Padre muchas gracias En esta tarde Señor amado Por habernos permitido Estar en este